¿Cómo optimizar la búsqueda y selección de productos en la aplicación de Hikey Partner? En la opción de Páginas Producto, podrá usted encontrar información comprensible acerca de los productos en cualquier momento. Puede usted ingresar directamente a la categoría de producto, utilizar el filtro y revisar el producto que sea de su interés. O puede usted buscar directamente por nombre o por número de modelo. Por ejemplo, busquemos DS-U02. Al ingresar a la página de descripción de producto, usted encontrará varios tipos de información, tales como videos, posters e imágenes. Vaya hacia abajo de la página y podrá leer con más detalle las descripciones de producto, parámetros y recomendaciones sobre productos similares. Al final de la página, usted podrá ver los diferentes documentos disponibles asociados al producto, como guías rápidas de inicio, manuales de usuario, fichas de datos y mucho más. De clic para descargar estos documentos y compártalos en otras plataformas o guárdelas en su equipo. Con fusión en diversos productos similares para elegir el correcto, utilice la función de comparación de productos. Elija del listado varios productos que desee comparar. Clique el botón más que está debajo de cada uno. Ahora dé clic en Versus localizado en la esquina superior derecha de la página. Podrá comparar hasta cuatro productos al mismo tiempo. Clique en Iniciar Versus en la página de comparación, donde podrá comparar varios parámetros y funciones de los productos. Encontrará comparaciones en categorías como cámaras, interfaces de audio, general, accesorios y funciones. Dé clic en Ocultar iguales para filtrar los parámetros que son idénticos. O dé clic a la X en la esquina superior derecha para eliminar el producto que no necesite. Este es un recurso que le ayudará a elegir el producto que le sea más útil para su aplicación. High Key Partner, la seguridad de negocio asistida en la palma de su mano.